Del Huesca, merecida del Huesca la victoria. Bueno, cada uno ve el partido o tiene la opinión con la lectura que puede creer oportuna. Yo la respeto. Sin embargo, si hoy viene un aficionado aquí y no mira la clasificación, yo creo que no sabe quién es el primero y quién es el último. Nosotros, desgraciadamente, estamos teniendo los problemas de efectividad que tenemos. Hemos tenido muchas opciones para ponernos por delante. He contabilizado hasta seis claras y me atrevería a decir que el mejor jugador del Huesca hoy ha sido Ramiro. Entonces, yo también creo que la victoria puede ser injusta, aunque él crea que pueda ser justa y merecida. Es cuestión de opiniones, irrespetable. Pero la clasificación nuestra hoy no se ha visto reflejada en un partido en el cual hemos jugado muy de tú a tú al líder. Bueno, yo creo que nuestro principal problema es la efectividad, no la creación. El equipo ha presionado bien, ha tenido una buena presión alta. Yo creo que el Huesca no se ha sentido cómodo en ningún momento. Me atrevería a decir que incluso por momentos ellos han temido por el empate, pero al final la efectividad en el mundo del fútbol y más en esta categoría es un punto a tener muy en cuenta. Y nosotros, a pesar de crear ocasiones claras, no somos todos los certeros que deberíamos. Ahí es donde nos pasa factura. En el mundo del fútbol el pequeño detalle es el más caro y el pequeño detalle es el que más cuesta. Entonces, nosotros incluso llegamos a decir que cada vez que terminamos de competir, si esto es el día de la marmota, porque es que nos pasa continuamente. El que jugamos bien, competimos bien, tenemos sensaciones de que podemos ganar y al final no ganamos. Y muchas veces es desesperante porque yo creo que los chicos se merecen algo más, no solo 16 puntos. Hoy, perdona, hoy me voy con la sensación de que la derrota es mucho más dolorosa que en otras ocasiones porque ellos dan todo lo que tienen, dan todo lo que tienen. Hoy, perdona, hoy me voy con la sensación de que la derrota es mucho más dolorosa que en otras ocasiones.